Ante el actual modelo de acumulación y despojo, la impunidad y corrupción de políticos, funcionarios y empresarios, así como la persecución a hombres y mujeres que defienden la vida, la justicia y los derechos humanos, autoridades ancestrales, comunidades en resistencia, organizaciones indígenas y campesinas, movimiento estudiantil, de jóvenes, de mujeres, artistas, organizaciones sociales diversas, feministas y medios de comunicación alternativos, convocan a la Marcha de la Dignidad por la Vida y la Justicia, la cual iniciará el miércoles 1 de mayo desde el occidente de Guatemala y se desarrollará por varios días hasta llegar a la capital del país. Desde nuestra dignidad de motivados y motivados a defender la vida y la justicia de los pueblos, llamamos a todos a ser parte de la Marcha de la Dignidad que saldrá este 1 de mayo del Parque Centroamericano en Xelajú, que está teniendo por la carretera interamericana, culminando el 8 de mayo en la ciudad capital. Nada cambia con un proceso electoral que no es democrático, que no es representativo, y eso es lo que nosotras y nosotros vamos a plantear durante la marcha. Este proceso electoral es un proceso nefasto, es un proceso que no garantiza la participación y la democracia de la población. Hemos superado la cantidad de ataques, amenazas, intimidaciones, asesinatos con relación al 2018. Más de 569 órdenes de captura a defensoras y defensores de la madre tierra y el territorio. Más de 100 femicidios en lo que va del año, encarcelamientos injustos y de mala fe. Abuso de la aplicación del derecho penal para la resolución de conflictos sociales, violentando así el papel que juegan los defensores y defensoras de derechos humanos. Somos pueblos originarios, autoridades ancestrales, profesiones de mujeres, profesiones de campesinas, de juventudes, de artistas, que nos hemos mantenido en la resistencia durante más de 500 años. Y que hoy vemos a ese Estado colonial, criminalista, patriarcal, machista, que nos ha excluido, sumido en la corrupción y la impunidad. Por eso decimos, somos los de la dignidad. Venimos a hacer conciencia a la sociedad, venimos a reclamarle también, a decirle a los partidos políticos, a los candidatos, que si hay, o en dado caso no hubiera elecciones, si hay una sociedad civil, un movimiento social, pueblos indígenas, autoridades, que estaríamos pues tomando las medidas necesarias en su momento. Desde Guatemala, para Alba TV, Rosy Cela Pérez. Gracias. 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 Gracias.